Kaito ya está aquí, Kaito en Duel Links y ya ha salido su evento donde tenemos pues prácticamente lo mismo de siempre con la ligera diferencia de que pues ahora puedes pelear con el mazo de un NPC ¡Bien! Y ya está, ese es el gran resumen Y las llamas ahora ponen ¡No, no, no, no! para que hagan referencias a Hojo ¿Queréis referencias de Hojo? ¿No? O sea, la gente está de esas referencias de Hojo, no pasa nada, mira Hay las tenis que lo tengo puesto en japonés Ya está, ahí lo tienes Entonces, ¿qué pasa con Kaito? Mira, pues para empezar, pues tienes ahí su eventillo ¿No? Y podemos hacer todos el longi, ¿vale? Diciéndolos que, ay sí, es que me gusta jugar mucho Duel Links ¡Mentira! ¡Pirro! A ti no te gusta una mierda ¿Para qué estamos todos aquí? No vamos a mentirnos como siempre lo hacemos, no ¿Para qué estamos aquí? Para esta mierda ¡Uf! Me muero tú Para esta mierda, ahí mira, cinco basura de gemas ahí tú ¡Uf! Cinco basuras, qué bien, qué bien Y treinta y no sé qué Y literalmente vamos a completarlo por eso Y también para que cuando juguemos en Ranked La gente vea ¡Wow! Reunió el evento este de Kaito Para que luego haga todo este evento de ¡Prrrr! Y parezca que sea otro probazo, ¿vale? Literal el único motivo por el que jugará Kaito Porque no va a ser desbloqueable hasta el 27 Y pues qué bien Supongo Y bueno, pues nos tocará esperar Mientras tanto Kaito es going ¡Prr! Y ahora tiene una ligera diferencia Antes, el cabroncete solo salía en el mundo de Cexal Pero una vez que sales del mundo de Cexal Y te metes en el portal ¡Ah! Perro, aquí ya no te salva nadie Aquí ya va a estar brillando Entonces, unas cosas importantes Para empezar, unos pequeños detalles Antes que nada Primero Parece que me he bañado en leche Porque yo no sé qué cojones le pasa a la cámara O sea, en plan Hola, ¿puedes? Para hacer como si no Fue el suerato blanco, tío Y quitando eso Kaito ya salió ¿Vale? Ya te dio las cartas que daba en este evento De hecho, creo que las únicas nuevas son Las que he dedicado Y no sé Y en su mes Y que me me les voy En fin Lo único nuevo que da es esto Y la hormiga, creo Todo esto ya lo daba antes Y la hormiga es una pedaza de mierda Que entonces, ¿por qué no querría utilizar a 17 antes que esto? Pero eso está bien Fuera broma Esta carta sí que es buena Bueno, buena en su arquetipo, claro Fuera de su arquetipo Pues no Pero quitando eso Ya salió en el mundo de duelos Daba estas cartas, no sé qué Pero, pero, pero Pat Pat Culo Salía solo en GX Perdón, en Zexal Ahora sale en el mundo de duelos Y todo es mucho más fácil Donde va a parar Y aparte Le han cambiado el mazo Porque se dieron cuenta Que en su momento A lo mejor se pasaron 52.000 millones de hectáreas En su mazo Así que vamos a pasar a comentar Su mazo nuevo Como podréis ver aquí ahora A la izquierda Mucho más Mucho más fresco Mucho más Que nos tengamos que preocupar De solo Dos cosas principales Una El Galaxy Eyes Potondrago Es un bicho que remueve Y cuando los bichos remueven Hacen cosas raras Tienen interacciones raras Con mazos Con mazos de Los mejores ejemplos Son Claudian Y ese tipo de cosas Que ahí haces cosas rarísimas Y puede darse Que en algunos mazos De farmeo Nos remueva el bicho Y nos intente matar O lo que sea Pero bueno Eso no es tan importante Comparado con el Neo Galaxy Eyes Potondragon Este Que básicamente Cuando lo cague Si estamos utilizando Un mazo no destructivo Algo campero Como Magician Girl O Claudian O cosas así Hace que si alargamos Mucho el duelo O No usamos mucho robo O cosas por el estilo Pueda negarnos Todo el campo Y ahí pues ya cagamos Seguramente Si no tenemos nada Para negarlo Podríamos tener Algún susto Quizás Con el Con el ¿Cómo llamarlo? Es que no sé Como se llama La magia que tiene Vamos El Luminous Dragon Ritual No El Photon Trident Este Photon Trident Puede darnos un poco De Sorpresa Si intentamos utilizar Algunos mazos de farmeo Como Luna Light Y cosas así Porque puede ser Que el Galaxy S Plante más ataque Que nuestra Mega Furra Super Thick Y bueno Eso hay que tenerlo en cuenta Pero tampoco tanto Realmente Y poco más Realmente El mazo Mucho más Mucho más suave Y es que antes Era absoluta locura Ya no hay que usar Quitarle la Hand Trap Ni nada por el estilo Esas son las tres preocupaciones De nuevo La gran mayoría De mazos Que mostré con Kaito Ya funciona Así que vamos a mostrar Solo dos Como siempre Yo lo muestro De más eficiente O que más me gusta A menos me gusta Y ya está Y hoy vamos a mostrar Dos Bien baratos Y bien simples Como siempre Ahora Si nos vamos Vamos al portal Kaito Está ahí Y eso que significa Trap To the power Básicamente Cualquier duelista Que aparezca En el portal Será Fruto De la ira De Yubel Pero bueno Como hay mucha gente Nueva y demás Vamos a explicar El mazo De farmeo De Yubel Que ya os digo Que es el de los mazos Más famosos De hoy en día Una amiga mía Está jugando Dueling Si ha sufrido mucho Para desbloquear a Yubel Así que al menos Que la gente Que tenga el mazo De farmeo Yubel Se sienta orgullosa Como está en el portal Podemos utilizar Me llamo Yubel Y podemos utilizar Las 300.000 copias De Yubeles Que le importa Un cagarro A todo el mundo Estamos utilizando La versión Que no utiliza Magias y trampas Pero no es que Kaito tenga ningún Removal de magias Y trampas Entonces podéis usar La versión que queráis Realmente O sea podéis No utilizar esta versión Si queréis Y podéis utilizar Esta Que es la antigua Vale Además esta roba Muchas más cartas Pero bueno La que he utilizado En la repetición Tiene la versión La versión Con las cartas De Fire King Porque cuando Me enfrenté A él en el portal No sabía A que coño Me estaba enfrentando Y cuando no sabes A que coño Te enfrentas Pues lo mejor Es Viagra No Lo mejor es Simplemente utilizar La versión Que no utilice Magias y trampas Y ya está No mucho más ¿En qué consiste Este mazo? Bueno pues Para empezar Intenta robar Yubel Cosa que no es muy complicada Porque ahora Con mi llamo Yubel Llevas 8 En el mazo Pero recordemos 7 perdón En esta versión Bueno puede ser Que la que estemos Tando en la repetición No sea exactamente Exactamente esta Creo que esa lleva Un Yubel 2 Y 3 Yubeles normales Da igual Si no importa Realmente Utilizas Yubel 2 Petándola Ya sea con lo que sea En este mazo Lo llevas Yaxas Y llevas Discipula de Netflix Y si utilizas La otra versión Pues Yaxas Y Islas del Fuego Petas a Yubel Usas su efecto Invocas a Yubel 2 Muy importante Lo que voy a decir Ahora mismo Tenerlo en cuenta Porque jode bastante ¿Vale? Y es que Yubel 2 Contra Kaito Lo tenéis que invocar En defensa ¿Vale? Porque si no Lo invocáis en defensa Os va a atacar Con el Galaxy Eyes Y entonces Cagasteis Porque tendréis que usar Yubel 3 No se que No se cuantos Defensa Yubel 2 ¿Vale? Segunda aclaración Puede darse el caso Ya lo digo Yo he probado como 5 veces Y en ningún paso Ninguna situación Ha pasado Pero Puede darse el caso De que te llegue a invocar El Neo Galaxy Eyes Photon Dragon Y te niegue el efecto De Yubel 2 En ese caso Tranquilos Porque a partir de ahí Ya no pasará nada ¿Vale? Yubel 3 Si que la podéis dejar En ataque Y no os va a atacar Con ella ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso Y luego Aparte También Si hacéis eso Pues tendréis que Yo por eso llevo Dos copias de Yubel 2 Tendréis que Aseguraros De conseguir Suficientes niveles Para que el dragón De montaje Consiga eso Que en este caso Podemos sacar La Super Calculator La calculadora Está para usar la ropa Para mostrarla Crack A ver Pues necesitamos 10.000 Este pillo Eh bicha 10.000 Por este Por dividir Entre 300 Pues necesitas 33 estrellas Quítale Las 24 De los Yubeles 2 Pues necesitarás 9 estrellas Así que puedes utilizar Tanto un Yubel 2 Como un Yubel 1 Ya estaría ¿Vale? ¿Ha sido necesaria La calculadora Para eso? Para eso Pero es una forma De decir que Si esa Jaxa No te dará el daño Entonces Si vamos a utilizar A Yubel Recordar esos dos detalles ¿Vale? Que son súper Súper importantes Uno Invocar a Yubel 2 En defensa Y luego pues Vais petando Vais campeando Y demás Y luego Si invoca Si puedes sacaros El Neo Galaxia Y Spot on Dragon No es entréis en pánico Sacar Yubel 3 Y ya está ¿Vale? Dejarla en ataque O lo que sea Otra cosa importante Destacable Que hay que decir ¿Vale? Kaito tiene cartas de robo Bueno no es de robo Exactamente Es de búsqueda Puede que robe Una o dos cartas Por duelo Entonces llevar cosas Para que No os quedéis sin mazo Antes que él En esta versión La discípula de Nethys El flotador malo oscuro Y la propia Yubel 2 Cuando la invocas Desde el deck Cumplen esa función Y si no Pues las Fire King Islars O el Pathfinder planetario En la otra versión ¿Vale? Poco más Tener un poquito de cuidado Ya os digo La versión mazo de Yubel Ya van por defecto Con eso ¿Vale? Y poco más Y luego pues explicamos El combo final Que consiste en Cuando ya esté el campo vacío Porque Yubel 2 Lo va a estar petando Todo en los turnos Si tengamos Nos hayamos quedado sin mazo Descartamos Dos Yubeles 2 Si una Yubel O otra Yubel 2 O tres Yubales 3 Si sale todo muy bien Invocamos al dragón de montaje Se lo damos al rival Con el espía de 100 Utilizamos luego El auxilio del perverso El auxilio del perverso Siempre al final ¿Vale? Para petar Nuestra Yubel 2 O si hemos Ya acabado A Yubel 3 No lo usamos Y ya está Y atacamos con Yubel 3 Al guardián de montaje Y ya estaría ¿Vale? Segunda versión La segunda versión No la tengo en esta cuenta De PC La tengo en una Que solo tengo en móvil Pero bueno Se los pongo La screenshot y tal Es una versión Pay to win Pero bueno Que como todo en este juego Se puede economizar ¿Vale? Magician Girl Magician Girl Buguea la IA Hoy hemos estado comprobando Que no te ataca A las Magician Girl Entonces Lo que vamos a hacer Es un mazo De Magician Girl Con la En este caso Lleva las Las Chocolat Pero recordar Que en caso De que no podáis Utilizar las Chocolat Lo que más necesitáis Es la Berry Porque es la que busca ¿Vale? Entonces Oh Photon Change Yuelo modo Photon Change Ahora soy Ahora soy blanco Let's go Y luego cuando ganas Ayuma Te vuelves oscuro otra vez Utilizad las Berry ¿Vale? Podéis utilizar O sea de nuevo Estoy mostrando esta versión Pero podéis utilizar La que queráis realmente De toda la vida Las Magician Girl Las barzos de farmeo La versión Pay to Win Ha sido con Chocolate Y las versiones Free to Play Han sido con Apples Y Lemons ¿Vale? Meteros muchas Apples Y Lemons Si no queréis La idea es utilizar Que la IA se buguea Y no te ataca A las Magician Girl Entonces Lo que haces Es campear con ellas Vas buscando con Chocolate Vas buscando con Berry Vas buscando con Lemon Esta además Ya utiliza Fortune Fairy Que Fortune Fairy también Puedes hacer combo Con las Wonder One ¿Vale? O sea Invocas a la Fortune Lady Che o lo que sea Robas una carta Utilizas a Hikari Con el Mystic Piper Y ese tipo de cosas Podéis no utilizar El Mystic Piper Lo que os salga De los huevos Vosotros recordad Que al final del turno Solo si tenéis Cinco Spellcasters De nombres diferentes Si no los tenéis Podéis rellenar con Kiwis Y cosas así ¿Vale? Que los Kiwis son muy sanos Y son buenos para el colon La cosa está En que bueno Pues usas Che Utilizas Wonder One Vas robando Vas robando Vas robando Para acabar el duelo Lo antes posible Porque estás hasta las pelotas De farmear a Kaito ¿Vale? Ese es el gran resumen Y luego En el combo final Utilizas el Mago Quinteto Remueves Con la magia generalizada Cinco Spellcasters De diferentes nombres Petas todo el campo rival Kaito no tiene nada Y ya no tiene una Huntrap Y luego ya A partir de ahí Usáis el combo que queréis Para llegar a los 10.000 En este caso Es un combo super Pay to win Con dos corrientes concentradas Pero podéis utilizar Yo que sé Corriente concentrada Hacha del desespero Mismamente Es que da igual Y bueno También llevo un fraguento De la codicia Porque no había con qué rellenar Pero puede ser lo que sea Si la idea clave del mazo Sabéis la que es O sea que es que Kaito no ataca Las Magician Guild Entonces como Kaito No ataca las Magician Guild Pues cosas ¿Vale? Y ya esas cosas Las que queréis Si es la base De cimientos del mazo ¿Vale? Que lo podéis montar Es Necita y Perry Para buscar ¿Vale? Para no quedar sin mazo Antes que él Luego Apples O Magician O Lemmon O lo que quieran La cuestión Robar ¿Vale? Magician Guild Para robar 5 hechiceros Y un combo Que te permita Hacer que el final De El final El mago quinteto Tenga Más ataque Llevamos el espejo Atrapaluz Para el Neo Galaxy Eyes Que no te lo va a sacar Porque este mazo Roba toda hostia Entonces te da tiempo A robarlo O terminar la partida Muchísimo Antes de que lo invoque Y bueno Jarra en la codicia Porque es Kuka Y ya estaría Esos son los dos mazos Que vamos a mostrar hoy De nuevo Podéis veros también El vídeo anterior De Kaito Donde muestro Otras alternativas Que podéis utilizar Que podéis utilizar también Pero como estas Son nuevas Ya que le retocaron La IA Para que funcionara Las Magician Girls Y ahora sale en el portal Puedes utilizar Jubel Pues yo muestro estos mazos Y aparte Que cojones Si puede farmearse con Jubel Pues a farmearlo con Jubel Y ya está Y ale Por mi parte No mucho más Espero que os haya ayudado El vídeo Ya nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!